Shakira se enfrentará en 2023 a cambios y retos que seguirán marcados por su separación de Gerard Piqué. Shakira está a punto de cerrar un año difícil para dar la bienvenida a un 2023 en el que continuarán los cambios. Algunos de ellos de lo más determinantes y relacionados con Gerard Piqué, Shakira de 45 años, está a punto de poner fin a uno de sus años más determinantes. Su separación de Gerard Piqué de 35 años y sus éxitos profesionales han marcado un 2022 que jamás olvidará y que va a influir de pleno en su 2023. El próximo año va a empezar fuerte para la cantante. En la felicitación navideña que ha compartido en sus redes sociales ha deseado que el próximo año esté lleno de amor, paz y esperanza. Algo que desea fuerte y más sabiendo que, desde el primer momento, va a haber cambios en su vida y va a dar comienzo a una nueva etapa en la que se va a centrar en sus hijos, en sus padres y en su trabajo. A continuación, repasamos cuáles son los momentos a los que se enfrentará Shakira en 2023. 2023 estará marcado para Shakira por su mudanza a Miami. Uno de los acuerdos que aparece en su separación con Gerard Piqué es el de dejar Barcelona para comenzar una nueva vida junto a sus hijos al otro lado del charco. Fue cuando comenzó su relación con el exfutbolista cuando la cantante se trasladó a vivir a Barcelona. Pero ahora que ha terminado, desea volver al lugar en el que es feliz, en el que no le falta el trabajo y en el que tiene su propia mansión. Una mudanza que tendrá lugar en estos días. Los últimos meses han sido de lo más tensos para Shakira y Gerard Piqué. Las negociaciones sobre su acuerdo de separación han sido de lo más tensas, la relación de él con su novia Clara Chia fue de lo más sonada y ahora se ha sabido que habrían vuelto a enfrentarse por el día de reyes magos. En Miami las clases empiezan el 5 de enero, un día muy señalado en España porque es la noche más especial para los niños. Así que esto habría supuesto un nuevo conflicto para la expareja. Por todo esto, en 2023 se encuentran ante el reto de calmar las aguas y mantener una relación lo más cordial posible. Otra de las cuestiones a las que tendrá que hacer frente Shakira en 2023 es el de la salud de su padre. En los últimos meses, William M. Barack ha sufrido diferentes contratiempos e incluso ha pasado días en el hospital. Shakira siempre ha estado muy pendiente de él, cuidándole e intentando hacerle más fácil estos instantes tan delicados. Seguro que el próximo año, la cantante permanece al lado de su padre de forma incondicional. En los próximos meses, Shakira tendrá muchos compromisos profesionales que atender. La cantante ha vivido un 2022 de éxitos. Con canciones como Monotonía, toda una indirecta Gerard Piqué ha cosechado muchísimos éxitos y cifras de récord. En los próximos meses no le faltarán los proyectos, las canciones, los vídeos y las actuaciones con las que permanecer como una de las artistas latinas más exitosas. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.